Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo. Volvemos al Forza Horizon 5 y hoy me apetecía hacer algo un poquito distinto porque acabo de terminar de grabar el vídeo del Cupra Urban Rebel Concept de 2022 y me llevé las manos a la cabeza viendo el modelo del coche y recordando que este juego tiene una expansión Hot Wheels porque este coche tiene mucha pinta de coche de Hot Wheels sinceramente, o sea, para algunos será algo malo, para mí es algo bueno, tiene este aspecto futurista tan loco, tan extremo y creo que será divertido probarlo en la expansión Hot Wheels. Así que en este vídeo solo haré una carrera, la carrera que tenemos aquí delante y vamos a ver cómo le va a este coche en la expansión Hot Wheels. Si sale mal, pues sale mal, si sale bien, pues sale bien. Me imagino que en las fases de alta velocidad este coche saldrá perdiendo, pero en las curvas y en las fases en las cuales puedo aprovechar la aceleración del coche le tendría que ir bien. En todo caso, acabamos de adelantar una versión de carreras del Pontiac Firebird que nos ha vuelto a adelantar ahora mismo porque, como digo, la velocidad máxima del Cupra Urban Legend Concept no es muy alta, sinceramente. Pero bueno, espero que compense en las curvas. Por ejemplo, aquí la gente frena y yo no. Yo no voy frenando. Lo único malo es que ahora tenemos una pista con imanes y creo que las pistas con imanes no hay que frenar mucho, así que tendré la desventaja en cuanto a velocidad máxima. Aunque estoy adelantando a todo el mundo, vaya, y aquí tenemos otro Urban Legend. Y ostras, el coche le gusta cizajear cuando va sobre este tipo de pistas, no sé por qué. Y bueno, esto me coloca en cuarta posición, lo cual no está nada mal. Aquí tenemos un McLaren de carreras. No sé exactamente cuál modelo es, pero bueno, tampoco importa demasiado ahora mismo. Estamos probando el Cupra Urban Legend. Estamos también, bueno, justo al lado del McLaren de carreras tenemos un Maserati Gran Turismo S Forza Edition, un coche bastante raro porque es en plan entre coche de carreras y entre coche de lujo con esos detalles dorados. Pero bueno, en fin, en fin. Y en primera posición no sé qué coche tenemos, sinceramente. A ver si lo alcanzo y puedo averiguar cuál es. En todo caso, aquí creo que no hay que frenar lo suficiente como para que pueda aprovechar la ventaja que tiene este coche en las curvas. Pero aquí parece que tenemos una curva lo bastante pronunciada como para que el coche de delante se ponga a frenar. Y parece que no ha frenado casi nada. Bueno, no pasa nada. Nosotros no frenamos absolutamente nada. Así que bueno, espero alcanzarle. No, se está alejando más que otra cosa. Maldita sea. Maldita sea. Ah, no. Me estoy acercando. No, no me estoy acercando. Estoy un poquito con la duda, sinceramente. Pero ahora viene una curva bastante pronunciada. Vamos a frenar un poquito. De hecho, por una vez voy a frenar y no he frenado lo suficiente. Pensaba que podría aprovechar más la toma de curvas que tiene este coche. Parece que el coche que está en primera posición parece que es el Bull. No estoy del todo seguro. Parece que es el coche mexicano. O si no, será un KTM Crossbow. Pero será uno de los dos. O sea, tiene pinta al menos. Oh, vaya. Aquí voy a... Au. Podría conducir con más cuidado. Pero bueno, no pasa nada. Y parece que estoy equivocado. Este coche no es lo que yo estaba pensando. Es que así de lejos es un poquito difícil de reconocerlo. Espero poder alcanzarlo antes de la meta. Porque sé que antes de la meta tenemos una fase de velocidad máxima muy, muy alta. Porque, claro, están los ventiladores estos que hacen que los coches corren más de lo que deberían correr normalmente. Lo único malo es que mi coche es eléctrico. Así que no creo que le vaya a afectar mucho eso de los ventiladores. Vamos a ver, en todo caso. Pilla 260 por hora. 200... No, no puedo ir más rápido, como iba diciendo. No se ve muy afectado por los ventiladores estos. Y lo peor es que el que tenemos detrás se está acercando. Y lo peor es un coche idéntico al mío. Y no se ha acercado lo suficiente. Menos mal. En fin. Hemos terminado la carrera en segunda posición. Podría haber salido mejor, pero tampoco ha salido tan mal. Al menos eso es lo que pienso. A ver qué coche estaba en primera posición. Era el... Vale, era el Bull 05RR. Va. Lo había adivinado. Vale. Bien, pues nada. Espero que os haya parecido entretenido esto. Si queréis verme hacer más vídeos en la expansión Hot Wheels podéis decírmelo en comentarios. Porque últimamente no sé si esto gusta o no gusta. Porque la expansión Hot Wheels ya tiene cierto tiempo. Pero bueno, también sé que el contenido relacionado con los Hot Wheels es lo que ha tenido originalmente más éxito en mi canal. Así que bueno, vosotros me diréis. En todo caso, nos vemos en el próximo vídeo, sea cuando sea. Si os ha gustado, dadle a like. Y chao, gente.